Acuérdate de mí cuando te encuentres muy lejano Yo siempre esperaré cada minuto a que regrese Son eternos los momentos que yo paso por tu ausencia Y mi alma es un lamento que te llama sin cesar En mis ojos una lágrima suplicante porque vuelvas Y mi pecho está humillándose obligándome a gritar Acuérdate de mí cuando te encuentres muy lejano Yo siempre esperaré cada minuto a que regreses Quisiera despertar y verte todo ha sido un sueño Que no te has marchado de mí Y me quieres como ayer Si soy parte del pasado Del presente de tu vida Haz más corta mi agonía Si regresas lo sabré Acuérdate de mí cuando te encuentres muy lejano Yo siempre esperaré cada minuto a que regreses Quisiera despertar y ver que todo ha sido un sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!